¡Nooo! 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 ¡No mames! Y hola que tal amigos youtuberos, aquí es su amigo Nectose otra vez trayéndoles FIFA World y esta vez estoy con mi amigo Alejandro así que saluda ¡Hola! y bueno vamos a jugar esto como se llama aquí por online, ya voy a ganar dos partidos aquí a mi amigo Alejandro así que vamos a ver como nos vamos a ganar peso uno y el otro no lo terminamos el primero pues le gané el segundo bueno supuestamente le gané pero se le cortó el internet como siempre como pueden ver son jugadores he agarrado otros nuevos y ahora bueno vamos a jugar contra él estoy esperando acá vamos a ponerle esperando al rival para continuar ahí me conecto espere al rival que es Mariska chistoso te copias mi chistoso porque me copio yo digo primero no me ame usted no me ame ahí está listo le voy a poner rojito pasión me ame ahí rojo pasión mira contra amistoso online esos jugadores mío negro negro francés cuántos leyes? uno de africa mi negro es más 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 gringo jajaja jajaja también tienes un calvo ahí eh es un pelado de brazers que pasa es el primo hermano perdido del pelado de brazers el primo hermano perdido de brazers claro se llama yo tengo a Sasha que agrede mi equipo jajaja la mierda les no vale ya 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 perdido y a Alexis Texas tapando para jajaja tapándose vea de allá tapó todo de allá un caluroso abrazo fernando para los 3 y Mario Alberto Kempes que tal fernando y el partido a punto de empezar empezamos empezamos de un saco a ver este verga a madre que bien toque estoy a verga que en la verga que enlaje lo veo que mierda les entra el jugador entra uuuh ooooye puta aaaah como ay que hizo mi jugador que llego el trono para el arquero solamente caminando llego esa pelota han perdido el balon que hace este que paso nooo no que estoy lajeadaso que quieres que haga bueno yo me siento lajeado se me va coña no bebé nR must los idale aaaah va ay que muenos negro no no muese oooh no aba vamos andra Sasha A ver el negro que lo deciden se dar y aprieta el botón ¡No! ¡Uy! ¡Ya fue bueno! Corta la mamá, corta la mamá ¡No! 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 ¡Qué suerte! ¡No! ¡Estás mal! Lo abraza el varón, se queda con ella fácilmente Lo abraza el varón ¡No! ¡Apulín muere el negro! ¡Corre! ¡Se puso! ¡Ay! ¡Qué mamá! Lo dice el tiro en el tiro, mamá ¡No! ¡Ay! ¡Con la mano, quítale! ¡Qué haces, idiota! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Ay! ¡Mira al idiota ese! ¡No pasa ahí a la nada! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me lo fumaste! ¡No! ¡No! ¡Negros! ¡Quítale! ¡No! 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 ¡Quién me lo fumaste! ¡Qué cenna! ¡P63x2! ¡¿Qué dice?! ¡Te mueste! ¡Ehhh! ¡Te mueste! ¡Psprad! ¡Qué mierda! ¡No parado en chico! ¡Mira! 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 ¡Toma! ¡Ay! ¡Qué labio! ¡Para! ¡Soy el niño! ¡Ajá! 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 ¡No! 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 Míralel� a repetirse! ¡Estaba mal! Está mal dentro del regalito. ¡Ajá! Inciencio se termina el primer tiempo. Ha habido más emoción en la grada Mario en el campo muy poco después de 45 minutos Aquí ese gol ha estado más suertido Dale, dale, continúa nomás ya Ya está todo listo, nos vamos al segundo tiempo Madre mía, tengo que meterte un gol para empezar Ay, la bote, idiota Pásame entrenador, pásame la escuela Mira, 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 mira. Mira, píndecil Mira, baliste ahí, noooo Como que queda bien Qué bien Yada No porque DT chocan esto es como si fuera un muro, carajo ca— me arrollé un cambio a mí a mí, a la repetición a su madre que dulceo que tiene ese al... sigue respirando sigue con la ser amarilla es el contrario que tiene la pelota bitch tozo negro noooo ufff negro idiota te lo lavo al negro y después le digo idiota carter quítale piñi ahora negro tu puedes le roba la pelota al rival muy bien a ver la verga pierde la posición de la pelota carácter es miércoles, que difícil le metió la cabeza al pie era falta penal, era eso por levantar la pierna tan alto pásamela, pásamela, que estoy ay negro ay me tumbaste no lo deja pasar, se queda con la pelota está ganando fácil no, ninguno tenía que alcanzar, que mamada tan veloce ese, que pedo ay se tropezó chistoso venía a tropezar ah madre la veo no se fue a la luna esa pelota se va por encima del travesario atentos en la fila 78 saludo en la fila 78 la mandanza está allá arriba ay ay que mierda ah este negro semi negro la madre no puedo pasar se va a terminar el partido mamá no 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 se va a terminar buen pase de cabeza papá mamá ay 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 se va a terminar se va a terminar no pasa ay se quedó sin recursos ay terminó que mierda que mierda ay que mamá que es eso que mamá no, hasta que revancha revancha ahorita mismo revancha ya ya esto ya lo verán como segunda parte así que ya nos vemos en la segunda parte adiós 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 y adiós